¿Cuáles son los consejos y los consejos que me parecían? Dí mis consejos y lo que a mí me parecía. ¿Fuiste escuchado en esos consejos? No, 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 no. No, no fui escuchado. Si uno quiere exponerse, hace todo este tipo de cosas. Papá Corazón está dolido. ¿Por qué sos así con cubero? ¿No lo querés a cubero que está enajenado? No, no. ¿Cómo lo voy a odiar a cubero? Perdón, ¿vamos al mismo boliche? ¿Cómo lo voy a odiar? Está despechado. Mi amor. Chicos, cubero es la víctima de esto. Ah, bueno, dejado. ¿Por qué no? ¿Por qué el hombre no le puede pasar mal? Fue dejado. Sufrió, padeció, lloró, se expuso los medios mal. Está bien, no supo manejar la exposición. Puede ser. Habló de más. También puede ser. Pero el tipo sufrió. La está luchando, trata de salir con alguna que otra. Y ella se fue como llano. Y hoy escribió un tuit. Porque ella se enteró de las declaraciones del poroto cubero. ¿Por qué? No le gustaron nada. Y hay un tuit que puso Nicole Neumann. Donde pone, prefiero estar con uno... Si lo podemos... A ver, ahora voy a buscar el textual. Pero pone algo así como, prefiero estar con uno bien que con varias. Que con miles de nombres. O con miles de nombres. O sea, claramente también hay algo que todavía sigue sucediendo entre Nicole y el porotito y el porotito cubero que no se terminan de soltar. Pero habría que preguntarle a Nicole si para elegir un hombre bien hizo un casting antes. Claro. Igual que fuerte que la madre de tus tres hijas te conteste por Twitter. Es bastante, bastante. Bueno, mi amor, está en Europa. ¿Y el padre? Está en Europa con Moyano. Ese es el egoí. ¿Y el padre? Mirá, acá tenemos el tuit que puso Nicoloy que dice... ¿Cómo es el tuit? ¿Qué es mejor? ¿Que se te relacione con varios nombres? ¿Cuánto tiempo te pone entre paréntesis? O con uno solo que se adapta a tus tiempos. Manejalo. Manejalo, baby. ¿Cómo le contesta a Julio que dijo pestes? Este, indignado con esto de Nicole y Moyano que están en España. Nota. Desde que nos separé no estuve con nadie. Con nadie. Obviamente, sí, me divierto, soy hombre, lo paso bien, conozco gente. Pero gente conocida del medio no estuve con nadie. A eso es a lo que me refería. No, pero... No estuve nunca de novio. ¿Una relación o bien? No, 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 no. No, hoy en día todavía no puedo. Más gente por mi cabeza, ¿no? Por poder... ¿Qué te impide, Fabián? Porque estás solo ya hace un tiempo, Nicole ya formalizó. Sí, pero... No, no, a mí me impide... Tengo algo con mis hijas que no puedo... No me puedo terminar de... No de desprender, sino de... De que ellas acepten, en realidad, no están preparadas. Creo que ellas no están preparadas para verme a mí con... Con alguna pareja y... Por ende, mi cabeza tampoco está preparada. Hoy en día estoy volcado de lleno a... A mi trabajo, a estar con ellas. Porque bueno, obviamente sabés que... Decís que no están preparadas para verte a vos, pero... ¿A Nicole sí? No, tampoco. No, tampoco. Tampoco. Pero bueno, yo ese tema lo hablé con ellas. Porque lo veo, lo veo en el día a día con mis hijas. Y hay algo que estoy disfrutando mucho yo, de estar mucho tiempo con ellas. Estoy compartiendo lo más lindo y lo que siempre quise tener, que son hijas. ¿A cada lugar que van, le sacan una foto? ¿Van al cine, le sacan una foto? ¿Van a comer, un hotel? Sí, pero es obvio que va a pasar eso. Si uno quiere exponerse, hace todo este tipo de cosas. Si uno quiere exponerse, hace todo este tipo de cosas. Yo no voy a hoteles, no voy a cine, no salgo a cenar en pareja. Porque obviamente apuntamos a otra cosa, obviamente. Estos tiempos lo maneja cada uno. O sea, yo tengo las cosas claras y mi cabeza está volcada a una cosa. Y ella está volcada, obviamente, a otra. Y ella está volcada, obviamente, a otra. Cada uno es libre de pensar y de actuar como lo cree necesario. Para su bien, ¿no? Pero hoy en día yo pienso más en el bien de mis hijas que en el mío. ¿Y las nenas entendieron que Nicole viajaba? No, sí, saben que viajó, pero no entienden toda la historia, digamos. No, obviamente que no. Eso no lo queremos. No queremos que lo sepan tampoco. De todo esto que está pasando ahora, yo, obviamente, di mis consejos y lo que a mí me parecía. ¿Fuiste escuchado en esos contextos? No, 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 no. No, no fui escuchado. ¿Fuiste escuchado en esos contextos? No, 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 no. No, no fui escuchado. Pero no, yo siempre porque pienso más en mis hijas. Yo nunca tuve cabeza egoísta. Siempre pensé en el bienestar de los demás. Y más, hoy en día, teniendo tres nenas, ¿no? Yo creo que mis hijas necesitan más que nunca que yo esté al lado, que esté cerca, que las acompañe. Yo creo que mis hijas necesitan más que nunca que yo esté al lado, que esté cerca, que las acompañe. Porque, bueno, ella tiene dos trabajos, tiene sus cosas, obviamente tiene su vida, ¿no? Con esta nueva relación que está teniendo. Con esta nueva relación que está teniendo. Luego, cada uno se maneja como puede y como le da, digamos. Luego, cada uno se maneja como puede y como le da, digamos. Sí, a mí me parece que le faltó completar la frase y como le da, cada uno se maneja como puede y como le da la cabeza. ¡Eh! A mí me sonó eso. A ella no le da la cabeza. ¿Por qué? Dijo eso. A ella no le da la cabeza. No, no, no. Dio a entender eso, perdónenme, y podemos ver la nota de vuelta. Y además dijo cosas que no había dicho nunca. Un cubero que quemó las naves con Nicole. Una Nicole que está como ya no en España, que no le importa a nadie, que dice, yo me quedo por mis hijas. Pero nunca sí. Muy bien, pero... Nunca sí, eh. La podemos ver otra vez. Nunca sí. Me parece que tiene un despecho concreto que es una separación, obvio. Ajá. Y después es que me parece que tiene razón en que... No solamente las mujeres tienen la razón en una separación. Vamos a partir de la base. Se hace... Las mujeres se hacen un halo de que pobrecitas, ellas son las sufridas. Y mi amor... Mmm... Mi amor... Bueno, en este caso... ¡Quiki, quiki! No, no. Nicole llegó a confesar que escondió... Quiki, quiki es así. Nicole llegó a confesar que escondió las revistas donde aparece con Moyano para que no la vean las hijas. Pero un poco tarde. Un poco tarde. Perdón, ¿podemos terminar con esta falsedad, con todo respeto y cariño? Claro. Estoy podrido de que hablen de las hijas y que le preocupan las hijas. Mimi, cuando vos fuiste a Tequila, ¿no estaban los dos? Sí. ¿Con quién se quedaron las chicas? Con la niña. Bueno, perdóname también. Entonces, para, para, para. Si esa noche... No, pero si esa noche te toca la nena, las tres nenas, tan, tan, tan jodido estás Más que necesitas ir al boliche a bailar, a mostrarte y no quedarte con tus hijas. Tenés que averiguar a quién le tocaban esa noche, entonces. A quién le tocaba. Porque siempre, siempre para la joda están primero en la fila los dos. Bien. Chicos, si están separados, cada uno hace la suya. Es el fin de semana. Bueno, pueden haber querido quedarse las nenas en casa. A mí me resulta raro también ese, ese discurso. Él se saca fotos todo el tiempo con las nenas como que ahora, parece que las ve, antes no las veía. No entiendo esa parte. Ahora que se separó. Eso no, chicos. Se sacó fotos con las nenas. De antes. Esas niñas son enfermas con su papá. Oye, cuando yo fui al canal, yo le pregunté a la chiquita que es igual al papá, a la que salió en el video, la nota que le dice. Que pega patadas también. No. No, pero igual físicamente. Yo le pregunté, ¿cómo te gusta que te digan más? ¿Cuberita o Nicolcita? Y me dijo, Cuberita, es enferma con su papá. O sea, que el papá se nos trae a un hombre con su gente. Pero eso no quiere decir nada. Pero también digo, si queremos cuidar a los niños, como dicen. A ver, Nicolcita se está mostrando con una persona que es su pareja actual. ¿Pareja? Están viajando juntos, se van a todos lados juntos. Pareja es otra cosa. Hace dos semanas que sale con Facundo Moyano. Son pareja. Pero pareja es otra cosa. Pareja es otra cosa. Escuchame, ¿sos o no sos pareja? ¿Qué sabemos a dónde se fue a Europa con quién? Es su chongo, es su chongo de momento. Es el chongo que... A ver... Cuando yo me separé, Ana salía, digamos, de golpe, salió con una persona. A Sofía no le gustaba nada. ¿No te buscabas vos eso? No. Primero que no me gustaba a mí, y segundo... Ah, a Sofía decís. A Sofía no le gustaba nada la situación. Bueno, chicos, pero los tiempos del corazón... Es verdad, las hijas son del padre, primero. Segundo, la mujer siempre hace el duelo del divorcio antes, aún estando con el maestro de psicología. Esa es psicología pura. O sea, estudié cuatro años, no me recibí, perdón. Pero la mujer siempre hace el duelo antes, durante. También estoy de acuerdo con eso. ¿De qué no te vas a favor, María? Esto es verdad. No, una cosa. Quiero recordar. Quería terminar. Vamos y venimos. Vamos y venimos. Vamos y venimos. Esa es la dinámica de confrontados. Exactamente de acuerdo con el poroto cubero en estas declaraciones que dio. Me parece que Nicolás se tendría que haber cuidado más teniendo tres hijas chiquitas. Que ella no necesita... O sea, no digo que no esté con alguien que no se enamore. Los tiempos del corazón, el amor, perfecto. Ella igual no habla de amor cuando habla de él. No, por eso. Porque ha hablado en su programa de cuarzo y no habla de amor. Pero no importa. Claro, habla de que bueno, lo estoy conociendo, no sé qué va a pasar. No sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, perfecto. Está haciendo la linda. Está haciendo la linda. Me parece perfecto que no sepa, pero no lo expongas delante de tus hijos. No te vayas al cine más conocido, al cine más conocido, a la cancha. Perdón, Cubero hace lo mismo. Se victimiza todo el tiempo y lo único que hace es victimizarse. Cuando víctima es a que la vida le sucede, como si él no fuera responsable, él se victimiza y ella sale. Esa es la canchera, chicos, ¿verdad? Esa es la cancherita. La que no hace nada, la que no contesta. Esa no es un témpano. Ella no ha sido toda la vida un témpano. Toda la vida ha sido. Un témpano de hielo. No, porque esa mujer no sea hombre. No, 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 perdón. Se parece un témpano. Una mina que se ha enamorado, que ha dejado maridos. O sea, ella... A mí me parece un témpano cuando ella quiere... Hemos visto momentos pasionales de ella en la playa. No la veo un témpano. Cuando veo caliente. Cuando está caliente, está caliente. Cuando ve frisa. Perdón. Esa imagen de la playa en Punta del Este, en José Ignacio, fue una foto robada que maldijo la hora de que se la hayan sacado. En este caso, llama a la prensa para decir... Estoy desayunando en el patio Bullrich. Me voy al cine. Estoy en el palco mirando el partido. ¿Por qué es eso? A mí esto me parece más una situación de prensa que otra cosa. ¿Y para qué ella llama a la prensa? Porque para mí no hay amor, no hay nada en esto. ¿Qué querés? Es una operación de prensa. ¡Franco Torchia! ¡En silencio! ¡Franco Torchia! Pobre Cadu Giacomini que está en Nueva York y que todavía, todavía mantenía alguna ilusión de seguir adelante con su romance con Facundo Moyano. ¡Pobrecito él! ¿El modelo? Sí, no tiene ya ninguna esperanza porque fue tan solo un encuentro casual de una noche y Facundo prefirió esta operación de prensa, efectivamente. Esta operación de prensa, efectivamente, para Moyano, muy satisfactoria para Nicole Neumann y muy satisfactoria para Cubero. ¿Qué otra moneda de cambio tienen todos estos personajes si no para permanecer en la forrándula? Que no sea, efectivamente, que estemos hablando de estas idas y vueltas de la catrera. Ninguna otra moneda de cambio. Yo cierro a Torchia. Mi más sentido pésame a Cadu. ¿Quién es el campo?